River Plate se prepara para el partido revancha ante Tigres de México. En la ida en Monterrey los argentinos sacaron un empate a cero, un resultado que les deja confiados en poder levantar su tercera Copa Libertadores. Fue nuestro peor partido y tampoco así nos superaron. Creo que fue el peor partido que jugamos en la Copa y obviamente lo pudimos empatar. Así que como tío tenemos que tener personalidad y a la hora de jugar estar eficaz en los pases y en hacer los goles, así que estamos tranquilos en ese momento. Para alzarse con la Copa River confía en su hinchada y parece que sus seguidores no fallarán. Los boletos para el Estadio Monumental ya están agotados. Solo queda esperar al miércoles para ver qué equipo se convierte en el mejor de América.